¡Campión! Las líneas, señoras, señores Van tendiéndose las líneas Sigue llegando público Aquí este escenario deportivo Es la red deportiva en Copa Libertadores de América Señoras, señores Se van tendiendo las líneas Reitero un claro dibujo De 3-4-3 Para el conjunto que los visita Reboredo, Casulo y Abram Son los zagueros centrales Delante de esa línea de 3 está Pedro Aquino Enseguida estamos con David Herenia Allí en Estudios Centrales de ATV Radio Señoras, señores 18 horas con 30 minutos Sigue habiendo un gran número de particulares Cerca al campo de juego El Instituto Boliviano de Metrología y Metro Para mejorar la productividad de las empresas bolivianas Presta servicios de calibración con la mayor exactitud Y Metro, ediciones confiables para el vivir bien Largas filas en las inmediaciones del estadio Hernando Siles Largas filas, todo está listo Va a comenzar el fútbol Aquí en el Rando Siles Carlos, Carlos Enrique Carlos Enrique Rivera ya está aquí Para gritar el fútbol Y vivir la emoción Desde la cancha A su corazón Comenzó el partido, señoras, señores Lleva la pelota del equipo Rimense Pelota contra la punta derecha Para Ávila Ávila con la pelota Para el cuadro del Rimac Pelota sobre la derecha Para Ballón Viene Ballón Ballón con la pelota La metida en profundidad Corre Irving Ávila También llega Gabriel Costa Pero cierre el camino Fernando Martelli Cae Fernando Martelli Foul de Costa Tiro libre Que corresponde al cuadro A Uri Negro Gracias David Heredia Recoge la pelota El jugador Castro En la mitad de la cancha Metió el balón para Chupacero No puede dominar Chupacero Recupera sin embargo Pablo Daniel Viene Pablo Pablo con la pelota Enzaia el centro Todavía no lo hace Amaga Deja para Alonso Remata Alonso Era el jugador Beisaga Buen pase Ahora de Water Contra la derecha Viene el centro De El jugador Escobar Va el centro Sobre el sector Medio de la área Penal 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Penal Penal para Diez Trongues ¿Qué pasó Luchito Moreno? Penal Clarísima Carlos Sarri Que en el afán de irse a barrer Por el esférico Choca en la mano El asistente Y el juez del compromiso Estuvieron ahí atentos Para marcar este primer tiro Libre penal Para Diez Trongues Está de acuerdo David Sí Carlos Enrique A ver Beisaga Amaga Frente a la marcación Del defensor Toca con la mano Izquierda La pelota Al caer El balón Toca en la mano Del defensor Absolutamente Involuntario Y el árbitro Entiende que es penal Creo que Mayor discusión Al respecto No debe haber Hay árbitros Que estos No lo hubieran cobrado Como penal Porque el jugador Se estaba cayendo Y justo Se cae encima De la pelota Gracias Carlos ¿Quién está al frente? Matías Alonso Con el segundo Quiera ejecutar Este penal Matías Alonso Señoras Señores Tiro penal Para el aurinegro 18 minutos De este Primer tiempo Al conorte Del estadio Atención Tiro penal Para el campeón Boliviano Aquí viene Matías Alonso Solo el silbato Remoto Alonso ¡Gol! 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 De Diestrongue Matías Alonso De tiro penal Fuerte Al palo derecho Del guardameta Mauricio Viana Y su estremecer En el Conorte De este estadio Alonso De tiro penal A los 18 minutos Inaugura la cuenta Diestrongues Diestrongues Uno Esporte y Cristal De Lima Cero Diestrongue De pelota Contra la punta Derecha Viene para Castro Castro Que la pelota Viene para Pablo Pablo Dejo Solito Alonso Alonso Para Chivas Cero Remato Chubita ¡Gol! 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 De Diestrongues Chubasero Chubasero Esta vez Tocó 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 Diestrongues En el borde Del área Grande Remato Chubasero Al palo derecho Del guardameta Mauricio Viana Golazo De Chubas Tiger Golazo Auri Negro 31 minutos Diestrongues 2 Sporting Cristal Cero Era cuestión De tiempo Dice Chubasero Gana el campeón Boliviano 2 a 0 Aquí Emilia Flores Pérez con la pelota Va a tocar el balón Para el guardameta Vaca Vaca sale Algo apurado Va para Castro Castro con la pelota Limpia el balón Colocando esa pelota Para Guayar Por la derecha Aparece Diego Va para Diego Va para Pablo Daniel Escobar Escobar con la pelota Escobar entrega Para su compañero Es Diego Bejarano Bejarano Solo para Alonso Que golazo que golazo para ponerse de pie, para gritar una y otra vez, que jugada armaron, desde Daniel Baca, que tocó para Valverde y este para Castro, Castro la limpió, tocó para Diego Bejarano, Bejarano levantó la mirada, lo miró al capitán, y había corrido por su espalda Alonso, una pelota mágica, de Pablo Daniel Escobar, para que Alonso de primera reviente el arco, de Mauricio Viana, golazo a Uri Negro, que golazo, que no ni no Alonso, 37 minutos, Diestrongues apabule al Sporting Cristal, Diestrongues 3, Sporting Cristal de Lima 0. Recupera la pelota Irving Ávila, mete el balón contra la derecha, atención, llega Reburedo, saca el centro, gol, gol de Sporting Cristal, gol de Sporting Cristal señores, el centro desde el sector derecho, arremetió Irving Ávila, arremetió Irving Ávila, para descontar, en el minuto 7, descuenta el cuadro Rimense, 1 para el Sporting Cristal, 3 para Diestrongues. Miren la pelota de 90 para Castro, Castro para Chubacero, va Chubita, va Chubita, va Chubita, sigue Chubacero, Chubacero, le dieron muy duro a Chubacero, violenta infracción del jugador Reburedo, me parece, violenta infracción, ¿qué dice el señor David Enebia? Me parece que eso, me diste una tarjeta amarilla, además, una tarjeta amarilla, el árbitro, a ver, cobró al revés hace algunos segundos, le comitieron una infracción a Beizaga, dijo, siga, siga, y encima le cobró restricción de la pelota, todo un chascarrillo del árbitro, ahora hay una posibilidad manifiesta de gol, porque acaban de dejarle un cuasi penal, nada más y nada menos que a Pablo Escobar, pero la tarjeta amarilla no surgió. No surgió, Reburedo comete la infracción, Carlitos. Exactamente, Carlos Enrique ingresaba con todo, Alejandro Chubacero, y con el envión que tenía, con el impulso, bueno, que venía errando Alejandro Chubacero, choca ahí, obviamente, con la falta, Reburedo, de ahí tiene la gran oportunidad, tanto Fernando Martelli, Pablo Niles Chubacero, mira, Gabriela Verde y Matías Alonso, para marcar el cuarto acá en el cinto. Moreno. Sí, Carlos Enrique, el árbitro está siendo muy permisivo, Mauro Vigliano es el árbitro central, y no está sacando las tarjetas amarillas, ojo, que no se le vaya a escapar este compromiso, pese a que a Die Strongest está ganando, está jugando muy fuerte el cuadro peruano. Sí, señor. Gracias, compañeros. 15 minutos, señoras, señores. Hay tiro libre para el conjunto de Die Strongest, frontal, a unos 80 centímetros, fuera de la media luna, que da ingreso al área grande, todo contra el terreno sur. Atención, tiro libre para el aurinegro. Quiere reventar la barrera Martelli, quiere colocar Pablo Daniel, también Alonso. Atención, viene Fernando Martelli, remató... ¡Gol! 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 De Die Strongest, Fernando Martelli, todos pensaban que iba a reventar la barrera, pero la colocó con derecha arriba, al ángulo superior derecho de Reborel, un chamfle perfecto de Fernando Martelli, que se abraza con medio mundo, que se abraza con la hinchada aurinegra imaginariamente, que lo grita con todo el alma, Fernando Martelli, que vive al límite cada instante del partido. ¡Gol! Martelli con un golazo, exquisita definición de tiro libre. ¿Quién lo iba a pensar, Fernando Martelli? ¡Dies Strongest, cuatro! Sporting Cristal, uno, de tiro libre, Fernando Martelli. ¡Golazo de Fidalga, supermercado barato de verdad! Es cierto, lo dijo Carlos Enrique en su relato, todos pensaban que le iba a pegar Pablo Escobar. ¿Lo tenían a Martelli haciendo un golazo así? ¿Recuerda a alguien un gol de Martelli en esas circunstancias? Creo que de cabeza, de espalda, a empujones, hizo goles, no solamente en Die Strongest importantes, pero así, a lo brasileño, y este golazo, no, no lo teníamos. Uno puede pensar, tiene el look de David Luiz, pero también le pega como David Luiz. Fernando Martelli, como lo hace en las pláticas, cuatro a uno con el Siles. ¿Cuánto recordará a Fernando Martelli ese paso por la Paz Fútbol Club, por Santa Cruz de la Sierra, estar en el fútbol de asociación de fútbol, y ahora estar en el cuadro de Die Strongest, reflejando y mostrando todo su poderío futbolístico? ¿Qué tiro libre? Como con la mano, el 4 a 1, aquí en el Estadio Hernando Siles. Carlitos, la tenías bien guardada esa, ¿no? En los entrenamientos, ¿hace goles de tiro libre Martelli o los practica habitualmente? Sí, Carlos Enrique, no quería decir nada en el comentario para decir, yo sabía que iba a perder Martelli, no, pero Fernando Martelli patea muy bien los tiros libres, lo hace en las prácticas que le permite, y acá, se animó. Chupacero con la pelota en el centro, ¡gol! 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 De Die Strongest, Beisaga, Beisaga, Beisaga el Cochabambino, lindo pase por derecha, mandó el centro rasante, creo que fue Diego, creo que fue Chupacero, pero remetió desde atrás, Beisaga, para desatar el júbilo, aquí en el Hernando Siles, Die Strongest 5, Sporting Cristal 1, Beisaga lo hizo en el minuto 25. ¡Golazo de Fidalga, supermercado barato de verdad! La mejor jugada colectiva del partido por parte del conjunto de Die Strongest llega en esta conjunción de velocidad, mental y física, rapidez con la pelota, llegada en profundidad, esto es lo que tácticamente se conoce como amplitud y profundidad, absolutamente eficiente, esto es incontestable por parte del equipo perguano, y el Tigre va por más, me imagino. Pelota para Vaca, viene Vaca, Vaca con la pelota, viene Vaca, Vaca para Diego, Diego Bejarano, pisa la pelota a Diego, sigue Diego, cae Diego, le quitaron bien esta vez, le quitaron bien a Diego, arranca Garcés, coloca la pelota para el sector central, intenta la marca Martelli, marca el brasileño, naturalizado boliviano, el árbitro dice faul, falta sobre el jugador de Sporting Cristal, y tiro libre que favorece al jugador rimense. Universidad Tecnológica Boliviana, licenciatura en 4 años, viaja, aprende, transforma tu esfuerzo en éxito, 6808-1180, 22-18-0808, Universidad Tecnológica Boliviana, licenciatura en 4 años. Luis Abram colocó la pelota para el sector izquierdo, el balón mucho más atrás ahora para el zaguero, Cazulo, viene Cazulo contra la punta derecha, sale jugando el uruguayo Cazulo, Cazulo la tira arriba, cierra bien Pérez, despeja Pérez, pelota en lina de costado, va a terminar el partido, señoras, señores, va a terminar el partido, notable victoria, Uri Negra, estructurada fundamentalmente en el primer tiempo, brillante primer tiempo del conjunto Uri Negro, señoras, señores, va a terminar el partido, ¡Final! ¡Final del partido! ¡Ganó, ganó, ganó, ganó Diez Trongues! ¡Ganó Diez Trongues y es puntero del grupo 2 de la Copa Libertadores de América, con 7 unidades! ¡Con gran chance de clasificar a la siguiente instancia, se acopera, 5 para Diez Trongues, 1 para el Sporting Cristal de Lima, ¡Final del partido aquí en el Hernando Cines! ¡Final del partido! ¡Y esto va para el equipo más grande de la Bolivia! ¡El de Calo del fútbol boliviano! ¡Para mi Tigre, ¡en sus tiempos! ¡Tigre campeón! Se abrazan los jugadores a Uri Negros, saben que jugaron un lindo partido, David. No cabe la menor duda, ha sido un buen rendimiento el de esta noche, salvo aquellos minutos en los que apareció dormido de entrada en el partido, se plantó de igual a igual el conjunto del Sporting Cristal en el primer tiempo, y naturalmente después se fue decantando, después del penal, se fue decantando hasta con facilidad esta victoria del conjunto de Gualdinegro, que no corrió riesgo en ningún momento. Todo lo contrario, pudo haber sido más amplia, pero el Tigre decidió que tiene otros partidos, el entrenador mandó el mensaje, había que simplemente trabajar el partido, ya la diferencia era amplia, es el líder otra vez de su grupo en la Copa Libertadores de América, y por lo tanto, indudablemente, mantiene esperanzas de clasificación. Muy bien, gracias David Heredia, para la televisión el jugador del partido fue Chumacero, me parece, para la tele fue Chumacero, bien, se retiran jugadores de uno y otro plantel, el Tigre saludó a su hinchada, casi 20.000 personas esta noche, aquí en el Hernando Cines. Mediante el programa Bolivia Cambiego, cumple en los últimos 11 años, el gobierno invierte 12.400 millones de bolivianos, y en 7.245 proyectos de riego. Carlos, muchas veces estamos con Walter Bezaga, Walter. Contento, importante, me quedo con estos tres puntos, así que felicita a todos con los compañeros, ¿no? Segundo gol en Copa Libertadores. Sí, no, creo que estoy con buen... Walter, no, Walter, no, no, no. Bueno, hay multa, dice, no hay multa, se van, se van los jugadores, a ver, en la televisión está hablando Chumacero, está hablando Chumita. Y al equipo también, que estábamos muy bien, hemos trabajado para esto mucho tiempo, y vamos a seguir así. Chumacero no solo ha sido la figura del partido, sino que se escapa como goleador de la Libertadores, ya son siete. Sí, vamos a seguir continuando, pudiendo aportar al equipo de la mejor manera, muy contento, como te digo, es una gran responsabilidad para mí, pero lo más importante, como siempre digo, es que el equipo gane, que el equipo rinda en el trabajo, y eso es que estamos buscando día a día. No lo deje de irse a Chumacero sin mandar un saludo para alguien muy especial. Un saludo muy especial para mi mamá, que estuvo ayer de cumpleaños, mamita, te amo, el gol Elizabeth Bracamonte, y bueno, saludos a toda mi familia, a mis hijos, a todos, gracias, felicidades, muchas gracias. Alejandro Sol Chumacero. Hablando con los colegas de Fox Sports, y bueno, mandándole los saludos del caso a su señora madre. La señora Liz, Liz de Chumacero, bueno, que estuvo de cumpleaños el último, ayer, ayer estuvo de cumpleaños. Bien, señoras y señores, ha terminado el partido, enseguida viene David Anebi, enseguida vendrán también las reacciones después de esta victoria del elenco abrinegro, habla Matías Alonso, autor de dos goles esta noche, el primero de ellos de penal. Primero que nada, buenas noches, por suerte hicimos un gran partido, pero queremos ir partido a partido, no pensar más allá, sabemos que estamos haciendo las cosas muy bien, pero no confundirnos y seguir por este camino. 25 goles en 5 partidos, realmente reflejan un equipo muy contundente, que está siguiendo lo que pide César Farías. Sí, como te decía, estamos haciendo las cosas muy bien, somos conscientes, pero no podemos salir de este camino, no nos puede confundir nada, tenemos que seguir haciendo las cosas tal cual estamos haciendo, que vamos por el buen camino. Está todo en sus manos. Y depende mucho de nosotros, si nosotros estamos al nivel que venimos demostrando, sabemos que tenemos grandes chances de pasar de fase. Felicidades. Muchas gracias, y dejame pedirte lo que te decía. Claro, claro. Que acá en Bolivia no somos menes, y pretendemos también el premio de Bristol. Gracias. Buenas noches. Matías. Bueno, reclamando a la gente de Fox, David, porque incluso ayer el jugador Machado, fue la máxima de figura del partido, pero me parece un brasileño, y claro, Matías Alonso se enoja, y les mando un mensaje a los productores de Fox, diciéndoles, es decir, a los jugadores bolivianos no les entregan el premio, de la Bristol, ¿no? Solamente los mencionan, y bueno, no les dan el premio, porque seguramente no llega, y claro, el reclamo es, el reclamo es contundente de Alonso, ¿no? Bueno, en ese sentido, ciertamente hay que considerar ese pedido de los jugadores bolivianos, ¿no? Cuando se figura, evidentemente, quizá, quizá también pasa por lo anecdótico. Mediante el programa Bolivia Cambia, Evo cumple los últimos 11 años, el gobierno invierte 12.400 millones de bolivianos, en 7.245 proyectos de riego, saneamiento básico, proyectos productivos, infraestructura vial y social, salud, educación y deporte, financiados con recursos del Tesoro General del Estado, y de la cooperación internacional, el gobierno del cambio cumple, el gobierno del cambio trabaja por Bolivia. Bueno, se retiran los hinchas, también que han disfrutado, yo diría, de unos 40 minutos de fútbol extraordinario de Diestrones, David, ¿eh? Ciertamente, Carlos Enrique, seguramente los de Diestrones, los hinchas, pretendían todavía mucho más, pero en el fútbol de hoy, considerando que ya se ganaba por 5, y no es que haya bajado los brazos, simplemente reguló el ritmo, porque a continuación viene otro partido de la Liga, luego viene el Clásico, luego viene el Santos de Brasil, sí, son demasiados partidos como para que sea, se sea absolutamente exigente a lo largo de 90 minutos, y en el fútbol no hay, no existe equipo que te domine 90 minutos con un ritmo trepidante, ¿no? Eso no ha pasado ni con los inventores del fútbol moderno, es decir, Holanda del 74 también tenía bajones, por eso perdió un Mundial. Supermercados Fidalga, más cerca de ti, ofertas especiales por inauguración, porque Supermercados Fidalga crece, visítanos a nuestra nueva sucursal en Plaza Triangular, Avenida Argentina número 2125, los esperamos, ahora con TAM, Vuela Trinidad, Guayaramerín y Riberalta, con las tarifas de locura, hasta el 50% de descuento, vive la experiencia única de volar en las salas de TAM, con tres frecuencias semanales, martes, jueves y viernes, mayores informes al Call Center, 268-1111, hoy interactúa en nuestra página de Facebook, TAM Empresa Pública, TAM Transportamos Emociones. A ver, estamos tratando de conectarnos con John Cristian Andrade, con la salida de los hinchas, con la ilusión que la tienen muy, pero muy presente los hinchas del conjunto orinegro, David, con este equipo que está jugando bien, y que se ha remarcado en cinco partidos, ha hecho 25 goles entre Copa Libertadores de América, y Campeonato Nacional. Y fíjate el promedio, ¿no? Terrible, es decir, tres por partido, y evidentemente, Díaz Strongest es absolutamente contundente, más allá de que le hagan un gol, más allá de que le hagan un par de goles, el conjunto de Díaz Strongest muestra que está en un alto nivel, para el fútbol local, nacional, donde es protagonista permanentemente, y que se ha convertido en protagonista de los torneos internacionales. Gracias, David, perdón, David, estamos con John Cristian en exteriores, adelante, John. Gracias, Carlos Enrique, nosotros nos encontramos ya afuera del estadio de Renunciles, donde vemos que la gente se está realizando tranquila, un buen contundente policial que se ha realizado, Carlos Enrique, se está realizando tranquila, contenta, la gente del conjunto atigrado, en este momento también por la puerta número 24, es donde se está realizando ya el ingreso del bus, y de algunos camiones más, Carlos Enrique, me imagino para transportar toda la telería de este Sporting Cristal, que inmediatamente retornerá a Lima, eso es lo que nos han informado también los colegas peruanos allá, pero Carlos Enrique, la noticia pasa, allá nos dijeron que tenemos que ver el tema de que va a renunciar el señor Echemo del Solar, renunciaría, si bien sería en conferencia de prensa, o llegando una vez a Lima, nosotros estaremos atentos a esa noticia, y también convocándole si hay alguna novedad. Muy bien, muchísimas gracias, John Cristian Andrade, muy amable, bueno, vamos a estar atentos a esa noticia, Lucho Moreno, y por favor, Carlitos Mendoza, cuando tengamos algo, allí estaremos ya, en condiciones de conocer más detalles, entre tanto, John Cristian Andrade, sigue en línea, por favor, para recoger algún tipo de impresión, allí con la gente que sale, con los jugadores, con los exfutbolistas, con los técnicos, en fin, con el público, que llegó aquí al Hernando Siles de Viraflores. El Instituto Boliviano de Metrología y Metro, para el control de las misiones vehiculares, y el cuidado de la madre tierra, otorga certificaciones medioambientales, y Metro, mediciones confiables para el vivir bien. Inauguramos la nueva infraestructura, de la Universidad Municipal del Adulto Mayor, con 15 talleres y 4 carreras, nuestros adultos mayores hicieron grande la ciudad, y siguen aportando en su crecimiento, con fuerza, con LLEG, y el gobierno autónomo municipal de La Paz. Vamos a la pausa de la hora, señoras y señores, 20 horas con 30 minutos, volvemos en unos instantes, nada más es ATV Radio, y la Red Deportiva de Bolivia. La Red Deportiva, el fútbol, el fútbol, como a vos te gusta. Música que es ya la que transforma, Skylink Radio. Skylink Radio. Skylink Radio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!